Estará cargado de interesantes exposiciones que pueden visitarse en familia. Elegimos las mejores, las que usted simplemente no se puede perder. Los colores. Esta muestra hace que los visitantes se adentren en la vida de la pequeña rebelde que llegó al mundo de la mano de Iquino a principios de los 60 en Argentina y que marcó la infancia de millones de personas. El mundo según Mafalda, más que una exposición es un viaje. Nos permite recorrer su casa, sus muebles, saber cómo escuchaba música, dónde comía, qué le gustaba y le disgustaba. Allí los niños podrán tocar y aprender. Uno puede participar con actividades coordinadas por los guías en cada uno de los sectores. Lo que intenta contar es, digamos, la filosofía de Mafalda. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? A punto de cumplir 50 años, Mafalda ya visitó Argentina y México con esta muestra. La gran defensora de los derechos humanos y principalmente de los niños llegó a Chile junto a sus padres, su hermano Guille y sus amigos para entregar su mensaje de respeto a la diversidad y las opiniones diferentes. Siento acá temas que han sido preocupación de Quino en toda su obra y que son temas de la humanidad y universales. El mundo según Mafalda estará en Casas de Lomata en Vitacura hasta el 7 de junio y será una gran oportunidad para que los niños puedan conocer a esta niña llena de imaginación y sentido común. La primavera es lo más publicitario que tiene la vida. Esta es la gran...